América Sub-23 perdió 1 a 3 ante Chivas, el arbitraje fue un poco tendencioso a favor de los rojiblancos, e incluso el central permitió burlas de los de Chivas, ya van varios partidos que el equipo se ve perjudicado por el arbitraje, en esta ocasión nos amonestaron a tres elementos y nos expulsaron al Mozumbito y a Miguel Leiva, una vergüenza el arbitraje mexicano. ¡Suscargan, arbitro! ¡Fuego, fuego!